Hola que tal mi gente y bienvenidos a un nuevo video, yo y el equipo de Dale Replay estamos muy emocionados ya que se trata de una de nuestras series favoritas, les cuento que se filtraron impactantes imágenes de la quinta temporada de la serie La Casa de Papel que está siendo producida por Netflix, si quieres ver las imágenes que fueron filtradas de las grabaciones de la quinta temporada de La Casa de Papel quédate a ver este video, vamos al intro Como ya les había dicho, la quinta temporada de La Casa de Papel será uno de los estrenos más grandes del año 2021 Lamentablemente la historia del atraco más popular del mundo llegará a su fin en la quinta temporada El rodaje aún sigue en marcha y muy pronto se grabarán las últimas escenas de la última temporada Estas son las imágenes que se filtraron de las escenas culminantes en el Banco de España En ellas vemos a los actores subiendo a la azotea, en lo que se da a entender que los personajes harán todo lo posible por escapar Y es que la pieza más importante del plan de escape es la llegada de Lisboa Quien se unirá a los demás personajes para poner en marcha el plan final Y justo después que escapen es cuando empieza lo mejor El gobierno de España en colaboración con otros gobiernos empezarán la cacería Afortunadamente Netflix podrá concluir las grabaciones antes de mayores impedimentos por la pandemia del coronavirus La filmación comenzó a finales de junio y pudo realizarse sin contratiempos en Dinamarca, Portugal y España Precisamente la última parte de la serie se mudó a Madrid Para así dar el punto final a la exitosa saga Si bien aún faltan algunos meses para que podamos disfrutar de los nuevos episodios Cuéntanos si ya quieres ver la nueva temporada de La Casa de Papel Si al igual que nosotros estás muy emocionado por ver cómo finaliza esta maravillosa serie La Casa de Papel Nos gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios No te vayas de este video sin dejar un like, un comentario y suscribirte al canal Nos vemos en la próxima